Pues, ¿qué creen? Que votan con gusto, pero de todas maneras piden dinero para votar. O sea, ya en una degeneración, en un grado de inmoralidad extremo. Porque si la reforma constitucional, la ley en materia energética, va de acuerdo con la esencia de los principios de mi partido, en los que yo creo, porque yo estoy en contra de la empresa pública, estoy en contra de la nacionalización del petróleo. Yo estoy a favor de la privatización. Pues, ya, ¿no? No. Pidieron mochi. Les dieron dinero. Eso es lo que declaró el director de BEMEX. Lozoya. ¿Sí? Que les dio a todos. Bueno, ya termino ahí, pero te voy a contestar lo de la compra de estas tres plantas. Trece, trece. Sí, trece plantas. Es algo muy importante porque con la reforma energética, precisamente, así como querían destruir por completo la industria petrolera, con las privatizaciones, pues también querían acabar con la empresa pública encargada de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. La reforma que se aprobó en ese entonces, se procuró atar a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública, y darle todas las facilidades a las empresas privadas, sobre todo extranjeras. Esto comenzó con Salinas. Antes de Salinas, en la Constitución se establecía que la generación de energía eléctrica, desde luego la distribución, la comercialización de la energía eléctrica correspondía al Estado. Es decir, era de la Comisión Federal de Electricidad. Era la única que podía producir la industria, digo, encargarse de la industria eléctrica y producir la energía. Entonces, con Salinas, sin reformar la Constitución, sino reformando una ley secundaria. Todo esto también es importante, porque ahora los salinistas son cuidadosísimos de la Constitución. Se volvieron constitucionalistas y defensores, penaces del Estado de Derecho. Pues con una ley secundaria, ni siquiera reformando la Constitución, empezaron a dar contratos a empresas particulares, cuando estaba prohibido por la Constitución, para generar energía eléctrica. En ese entonces estaba Claudio X. González, papá de asesor económico de Salinas. Y ahí empezó la entrega de concesiones. Y últimamente, con la reforma energética, ya se estableció en el marco jurídico de que no tenía por qué haber monopolio. Pero, lo mismo que Pemex, la misma situación. La Comisión Federal es un monopolio, Pemex es otro monopolio. Luego entonces hay que acabar con los monopolios, sin considerar que estamos hablando de que el sector energético, en varios países, es estratégico. Tan es así, que ahora con la crisis, los que han padecido más han sido los países en donde se privatizó todo el sector energético, incluso en Estados Unidos, ahora con las heladas hace algún tiempo en Texas, como está privatizado todo el sistema eléctrico, no tienen ellos una red de transmisión nacional, no podían llevar energía de otros estados a la Unión Americana, porque todo está fraccionado por empresas. Y lo mismo sucede en Europa y en otras partes. Nosotros no tenemos ya ese problema. Por eso, ahorita en Semana Santa, hay muchísimo consumo de gasolinas, y le puedo decir a la gente, no se preocupen, hay gasolina. Tenemos gasolina. Y hay energía eléctrica. Porque tenemos la rectoría, es decir, el Estado se acerca de garantizar estos insumos. Entonces, empiezan a entregar, y una de las empresas que se benefician más es precisamente Iberdrola, una empresa española. Asocia con un hijo de Claudio Quis González, ahí está también en una sociedad, o estuvo, el asesor principal de Carlos Salinas, Córdoba Montoya. Eh...